Buen ambiente y risas en la sesión de entrenamiento del Real Zaragoza. Los aragoneses disfrutan de una semana relajada en la que los compromisos internacionales dejan sin competición a la Liga BBVA. Por ello, los escasos efectivos disponibles de la plantilla se han ejercitado en la ciudad deportiva combinando ejercicios físicos con divertidos rondos para compactar el vestuario. Más tarde, Aguirre ha tomado las riendas para ensayar las jugadas a balón parado. Uno de los más acertados ha sido Leo Poncio, que ha sido posteriormente el protagonista en rueda de prensa. El capitán del Real Zaragoza ha realizado un balance de los primeros seis partidos del equipo. Bien, fue creciendo, que es lo principal, que realmente todos los partidos siempre sacamos buenas conclusiones. Se corrigieron errores que fueron varios a pesar del primer partido y nada, el grupo, la verdad que veo un grupo que todos quieren competir, todos van a tener su posibilidad y eso se hace saber, así que contentos. El argentino suma siete temporadas en la nave zaragocista, aunque está acostumbrado a que se le sitúe de vuelta en su país año tras año. No obstante, el medio centro, que acaba contrato en junio, no cierra la posibilidad de renovar. Falta mucho, falta mucho. Para mí falta mucho. Prefiero centrarme. Eso sí, que llegado el caso de que venga la propuesta, hablaremos y las puertas estarán abiertas porque estoy muy contento aquí. Por otro lado, Abraham Minero, Adán Pinter, Antonio Tomás y David Mateo siguen con trabajo personalizado para recuperarse cuanto antes de sus respectivas lesiones. Gracias.